Corría el año 1965 y la policía de Chicago investigaba una planta empacadora de carne que, según los informes, era el hogar de un culto de adoración al diablo, con acusaciones de sacrificios humanos. Allí los policías se encontraron con una fuerte resistencia. Se produjo un tiroteo entre la policía y los adoradores del ocultismo que salieron del sótano de la planta. Los policías estaban inmovilizados y en apuros, pero tenían un arma secreta. Estaban fuertemente armados, ataviados con un sofisticado chaleco antibalas y cubiertos de extrañas insignias. La Fuerza Operativa Móvil Epsilon 9, también conocida como Los Tragafuegos, está aquí para ayudar a la policía en nombre de la Fundación SCP. Como siempre ocurre con la fundación, no tenían ningún interés en unos simples cultistas humanos. Esos eran una docena en el mundo de los monstruos anómalos. Lo que sí le interesaba a la fundación era a quién o qué adoraban esos cultistas. Todo había comenzado hace unas semanas, cerca de Danforth, Meatpacking, una planta empacadora de carne abandonada en las afueras de Chicago. Nadie había pensado en el lugar en décadas hasta que la gente empezó a desaparecer. Se extendieron los rumores de que figuras vestidas con túnicas habían secuestrado a personas en los bosques de los alrededores. Se decía que salían voces y ruidos misteriosos del vientre cavernoso de la planta. Algunos incluso informaron de que habían visto salir humo del edificio. Un humo espeso, negro y nocivo. Algo estaba terriblemente mal aquí. Algo era anómalo. La fuerza de asalto del Departamento de Policía de Chicago, en asociación con los comedores de fuego de la fundación, se movilizó a Danforth Meatpacking. Aunque al principio la policía se mostró reacia a colaborar con estas misteriosas figuras, resultaron ser indispensables para la redada. Había 47 cultistas resistiendo en el sótano de la planta, muchos de ellos fuertemente armados y todos ellos subidos de tono por la devoción a su desconocido maestro. Todos los cultistas, excepto uno, lucharon hasta la muerte durante un tenso tiroteo con la policía de Chicago y los tragafuegos. El único superviviente seguía gravemente herido y fue trasladado a un centro de seguridad de la fundación para recibir tratamiento de urgencia y ser interrogado. Normalmente la fundación tendría que realizar pruebas exhaustivas en la planta de envasado de carne de Danforth para descubrir el origen de la actividad de la anomalía. Sin embargo, esta vez fue un detective de Chicago quien hizo la pregunta que destapó el caso. ¿Qué demonios pasa con el cerdo gigante? Y aunque resultó ser mucho más que eso, había en efecto un gigantesco horno de hierro con forma de cerdo en el centro de la instalación. Con unas dimensiones de 15 metros por 25 metros por 20 metros en sus puntos más anchos, la cosa era un gigante. Tenía un horno interno a pesar de no tener una fuente de combustible aparente y una ranura de 5 centímetros de propósito desconocido en el lateral de la inmensa y oxidada piel de la máquina. Naturalmente, a todos los policías que participaron en la redada se les borró la memoria y se les reestructuró. Y tuvieron suerte, porque permanecerían para siempre ignorantes de los verdaderos horrores que estaban a punto de desarrollarse en los confines de esa fábrica olvidada por Dios. Como es el procedimiento habitual, la planta fue aislada y un equipo de investigación de la fundación, dirigido por el investigador principal Westring bajo la autoridad del director regional Caleb, se instaló en el nuevo emplazamiento provisional para realizar pruebas. Aparte de que todo el mundo se sentía algo incómodo a su alrededor, esta nueva anomalía, apodada SCP-4511, no parecía mostrar ninguna actividad extraña, salvo su fuego perpetuo. Pero durante el periodo inicial de investigación, una pequeña tarjeta blanca salió de repente de la ranura del lateral de SCP-4511. Un investigador se acercó con cuidado y miró la tarjeta. Había algo escrito. Decía, demanda actual, un rebaño propio, satisfecho. Aunque nadie del equipo tenía idea de lo que esto significaba. Después de pasar por un tiroteo con un número considerable de muertos para llegar a él, que un horno gigante con forma de cerdo metálico escupiera una tarjeta críptica era extraño. Pero en la instalación médica secreta donde se encontraba el cultista superviviente, las cosas estaban a punto de volverse mucho más extrañas. Mientras yacía en una cama sufriendo sus heridas, acercó a uno de los miembros del personal médico y pronunció unas crípticas y moribundas palabras. Dale lo que pida o tu sufrimiento será desmesurado. Expiró segundos después, menos de 72 horas después del asalto. De vuelta a la planta del empaquetado de carne, a la misma hora, la máquina produjo otra tarjeta blanca en la que se leía. Demanda actual, los dientes de metal que se agitan sin cesar. Período, una semana. Tal vez esta entidad era un poco más inteligente de lo que pensaban. Varios investigadores del equipo, animados por esta novedad, estaban ansiosos por seguir adelante con los experimentos. Sin embargo, el investigador principal, Westrin, no compartía su entusiasmo. Algo en toda esta situación le parecía un mal presagio. Esta entidad tenía un plan que iba mucho más allá de su comprensión, y en algún nivel profundo y animal, sabía que ayudar a esta cosa a llevar a cabo sus planes conduciría a resultados desastrosos. En este primer impulso visceral, negó la solicitud de nuevos experimentos. Pero el director regional, Caleb, tenía otras ideas. Caleb anuló la orden de Westrin, y los experimentos comenzaron poco después. La entidad, apodada en broma por los investigadores como el Dios Cerdo, había hecho su demanda. Los dientes de metal que se agitan sin cesar. ¿Pero qué podía significar eso? No pasó mucho tiempo antes de que la entidad comenzara a producir más cartas, cada una con sus propias demandas extrañas y esotéricas. Sin embargo, en algún nivel instintivo, los investigadores del lugar entendieron perfectamente las demandas. La demanda de la siguiente carta era el metal de esta prisión asfixiante. Al recibir esta demanda, los investigadores recogieron chatarra de los alrededores del nuevo emplazamiento, y la arrojaron al horno más allá de las pauses del Dios Cerdo, una por una. En el interior, oyeron el sonido del metal crujiendo. Horas más tarde, todo el resto del metal del lugar comenzó a oxidarse y oxidarse rápidamente, aunque el propio SCP-4511 no se vio afectado. La tarjeta que vino después entregó otra simple petición, aceite para alisar mis articulaciones congeladas. Los investigadores comprendieron y consiguieron tres grandes barriles de aceite y los arrojaron al horno. La entidad dejó escapar un profundo gorgoteo, antes de agitarse violentamente y expulsar el exceso de aceite, metal oxidado y dos fémures de cerdo domesticado. Resulta que el Dios Cerdo tenía apetito por los cerdos, ya que la siguiente carta que salió de la máquina llevaba la petición, dos de mis hijos, hechos a mi imagen y semejanza, hechos de carne. En respuesta, los investigadores proporcionaron a la entidad dos cerdos adultos. Al igual que las peticiones anteriores, también fueron arrojados a las profundidades ardientes de la boca del cerdo gigante, de donde salieron los horribles sonidos de los cerdos chillando, y luego un gorgoteo bajo y gutural. La siguiente petición fue, los ganchos utilizados para colgar los cadáveres de mis hijos. Para satisfacer esta petición, los investigadores proporcionaron 17 ganchos para carne. En respuesta, el 4511 escupió una esfera metálica a una velocidad extremadamente alta, matando al agente McHenry de la fundación. Por razones que no eran evidentes en ese momento, en lugar de dar al agente McHenry un entierro adecuado, su cuerpo también fue introducido en la máquina hambrienta. La preocupación del investigador principal, Westring, iba en aumento, pero eso no significaba mucho ahora. El 4511 había desarrollado un gusto por la carne, y los investigadores estaban demasiado ansiosos por obedecer sus órdenes. Por orden del Dios de los cerdos se le dio de comer a un pastor alemán. Una hora después, la entidad escupió algunos dientes, seis de los cuales provenían de un perro y uno de un humano. En más de una ocasión soltó una tarjeta con la contundente petición, un trabajador para la línea. Los investigadores sabían exactamente lo que esto significaba. Requería un sacrificio humano. SCP-4511 recibió dos personas de clase D. Uno de ellos salió despedido segundos más tarde, aplastado y quemado hasta morir con varios órganos internos perdidos. El otro tuvo un destino más misterioso y totalmente perturbador. La segunda clase D. se oyó gritar en el vientre del horno durante aproximadamente dos horas. 34 minutos después, la máquina excretó un extraño líquido. Cuando se analizó el líquido, se encontraron rastros de sustancias químicas como orina de cerdo y aceite de motor. Pero lo más inquietante de todo es que el material genético humano era idéntico al del investigador principal, Westring. Parecía que el dios de los cerdos se había interesado por fin en él. Tras algunas peticiones finales de grandes cantidades de carbón e incluso de niños humanos para alimentar sus fuegos, hizo la petición que hizo que todo se viniera abajo. El falso capataz entregado a mis fauces para probar su fe. El investigador principal, Westring, sabía lo que significaba. Todos lo sabían. El dios de los cerdos lo estaba exigiendo en sacrificio. El investigador principal, Westring, trató de cerrar todo el proyecto, pero el dios cerdo fue más rápido que él. Uno de sus propios investigadores disparó a Westring en la pierna, mientras los demás se reunían a su alrededor y lo retenían por la fuerza. Intentó razonar con sus subordinados, pero no le sirvió de nada. El dios cerdo se había metido en todas sus mentes y las había corrompido. Ahora eran sus siervos. Y Westring estaba condenado. A pesar de sus protestas, los sirvientes lo obligaron a meterse en la boca del SCP-4511. Y tras algo más de cuatro minutos de gritos, Westring fue devorado igual que los demás sacrificios. Al recibir la noticia de los horrores que se estaban produciendo en el frigorífico Danforth, el director regional Caleb declaró que la seguridad del lugar estaba comprometida y envió a la fuerza móvil Epsilon-11, también conocida como el zorro de nueve colas. Los cuatro soldados de élite de la MTF recibieron la sencilla instrucción de averiguar exactamente lo que había sucedido, y de eliminar a cualquier miembro del personal de la fundación potencialmente comprometido que hubiera caído bajo el poder del dios cerdo. Cuando el equipo llegó, se dio cuenta de lo mal que estaba todo el lugar. Casi todo el mundo estaba muerto, habiendo sido sacrificado a la máquina, y los que quedaban estaban completamente locos. Atacaron al grupo de trabajo gritando en su locura que no importaba lo que la fundación les hiciera. No sería nada comparado con lo que ella haría. Los tenía a todos bajo su oxidado y férreo pie. El equipo se vio obligado a rechazar los repetidos ataques de los devotos del cerdo, e incluso descubrió que los poderes del dios cerdo empezaban a afectar a sus propias mentes. La bestia era más poderosa y peligrosa de lo que nadie había imaginado. Los investigadores y guardias entrenados de la fundación se habían transformado en los mismos cultistas contra los que habían luchado para hacerse con el control del edificio, gracias al poder de transformación mental del dios cerdo. Los MTF se vieron obligados a retirarse y a volver con refuerzos para limpiar de verdad el lugar. Una vez es un matadero, siempre será un matadero. En este punto, el director regional Caleb asumió la responsabilidad personal sobre las víctimas, ya que había sido él quien firmó los experimentos en primer lugar. Renunció a su rango de director regional y se consideró a sí mismo el nuevo investigador principal del caso 4511. Ahora que comprendía plenamente el alcance y el peligro de la entidad a la que se enfrentaban, quería liderar la tarea de descubrir más sobre la anomalía y, con suerte, anular algún día sus efectos mortales. Esto puede parecer un final feliz, a pesar de toda la violencia, el derramamiento de sangre y los sacrificios humanos que nos han traído hasta aquí. Pero cuidado con la celebración prematura. A pesar de la investigación, el dios cerdo no conservó ninguna evidencia de los objetos, animales y personas que había consumido y quemado. Tal vez los quemó hasta sus átomos, si es que estos aún existían. Lo que sí sabemos es que no mucho después, después de que el investigador principal Caleb y sus subordinados se instalaran en la instalación, el SCP-4511 produjo una pequeña tarjeta blanca más. Decía, demanda actual, un rebaño propio, satisfecho. Y si algo hemos aprendido hoy es que el dios cerdo consigue todo lo que exige. Una verdad brutal que el investigador principal Caleb probablemente entenderá mucho antes de lo que pensaba. ¿No te has saciado de los horrores de los Eldritch que se esconden en los edificios en desuso? Echa un vistazo a nuestras dos partes SCP-1730, lo que pasó en el sitio 13. Y SCP-1730, batalla final épica en el sitio 13.